Elí, 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 elí elí ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿¡Tú fíjate!? ¡Gracias! ¡Cúclate! ¡Y! ¡Cúlmoso, no los quieres! ¡Exacto! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Señal a este! ¡Señal! ¡Una mina que tiene! ¡No subí a YouTube! ¡No subí a YouTube! ¡Y lo ha recibido acá! ¡Aquí! ¡Y lo ha recibido acá! ¡Uh! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Aquí! ¡No, ahora mismo la arete! ¡El arete! ¡El arete! ¡El arete! ¡No se ve! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No, nos vemos! ¡Vamos a fuera! ¡Uh! ¡Vamos a fuera! ¡Ven! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 LISTA POR MÁS bueno galletas la chamara y la mochila alejo ahhh es que lo voy a subir a Dios si ya de nada ahhh 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 ahhhh ahhhh as ahhhh ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!